¿Qué fuera de México, si no fuera por el dinero que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos? Y es una verdadera vergüenza que cuando son deportados no hay ningún programa para ayudarlos, apoyarlos. Al contrario, perseguidos, despreciados por la sociedad. Muchas personas sin hogar en Tijuana han sido deportadas tras años de vivir en Estados Unidos. Esos mismos paisanos que eran héroes por las remesas o el dinero que mandaban, ahora son los olvidados en un lugar extraño, su propio país. Hablamos de mínimo 280, 300 personas deportadas todos los días entre los dos municipios de Mexicali y Tijuana. Roberto vive en la calle. La depresión y las drogas lo hicieron tocar fondo, pero dice que no le hace daño a nadie. Y aún así, es víctima constante de otros ciudadanos y las mismas autoridades que lo detienen como si fuera delincuente. Yo vivo aquí en la calle. ¿Usted fue deportado? Sí. ¿Cuánto tiempo vivió en Estados Unidos? Como 20 años. Para exigir un alto a las redadas policíacas contra deportados, presupuesto federal para atender a este sector, baños gratuitos, permisos para venta ambulante y un lugar para vivir, este lunes asociaciones y personas en situación de calle marcharon para exponer la problemática. Mexicali tiene problemas, tenemos problemas graves, pero Tijuana es como 10 veces más el problema. La solución inmediata de las autoridades ha sido desalojar a las personas sin hogar de El Bordo, esparciéndolas por los alrededores, lo que de acuerdo a activistas, es peor. Es una vergüenza la imagen de Tijuana en una ciudad turística que ver muchos de los compañeros, algunos, no todos, tienen problemas algunos de alcohol, de drogas, inyectándose allí. Si hay que regresarse al bordo, pues regresenlos al bordo, porque miren el bordo. Ya teníamos detectados los grupos que tenían sida, los que tenían tuberculosis, los que tenían problemas de drogas. De alguna manera muchos grupos venían y ayudaban. La primera acción que exigieron los manifestantes es una mesa de diálogo entre los representantes de la sociedad civil y las autoridades de los tres órdenes de gobierno para definir los próximos pasos hacia una solución. Informó José Ibarra, siempre en la noticia.